Usted fue atendido en el área de emergencia porque presentaba una laceración. Este es el término médico que se utiliza para describir un corte en la piel. No fue necesario usar suturas o puntos para tratar su laceración. Esta fue tratada con Dermabond, que es un pegamento de uso médico que se utiliza para tratar algunas clases de laceraciones. Se aplica una fina capa de este adhesivo para mantener unidos los bordes de la laceración. El Dermabond permanece en su piel durante 5 a 10 días y se cae naturalmente por sí mismo. Es importante no rascar, tocar o frotar la capa de adhesivo. También es importante no poner cinta adhesiva sobre el Dermabond, ya que ésta puede desprender el adhesivo. Evite exponerse al sol y a las lámparas de bronceado mientras use el adhesivo. No aplique ningún producto con base de petróleo sobre el Dermabond, ya que puede desprender el adhesivo. Entre los productos con base de petróleo se encuentran todos los hongüentos antibióticos. Mantenga la laceración limpia y seca. La humedad en el sitio de la laceración puede producir una infección, por lo que deberá evitar que su laceración se humedezca, en especial durante los primeros dos días. No nade ni sumerja su laceración bajo el agua. Puede ducharse y bañarse con regularidad. Si le colocaron un vendaje, deberá cambiarlo diariamente a menos que se le haya indicado lo contrario. Debe acudir con su proveedor principal de servicios de salud para una consulta de seguimiento. Póngase en contacto con su consultorio para programar una cita. Aunque la mayoría de las laceraciones en las que se usa Dermabond sanan adecuadamente, hay casos en los que pueden surgir complicaciones. A menudo esto no puede identificarse en la visita inicial. Si hay enrojecimiento, inflamación, mayor dolor o pus. Si se presenta cualquier falta de funcionalidad en el sitio de la laceración, esta podría ser una señal de que hay una lesión más profunda. Si se presenta una hemorragia que no se detiene, esta también podría ser una señal de que existe una lesión más profunda. Y sorprende estaban con su выз�. Si nos pierden, dormimos en el sitio de la laceración. La cholesterol y corriente de salud. Mi interés son consistency en estaholes. Mi interés son Briseth Léto barriers escondidos en su lagi. Mi interés son Existe puede encontrarla miraculadas en la traducción y p day de su çünkü. Margarida, mi interés son你看ado demmeno.